Buenos días, ¿cómo va la Tito Yayo? Buenos días, buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Sí, te ha salido bien Tito Yayo, buenos días, buenos días, buenos días El Tito Leo Bueno, buenos días a todo el mundo Buenos días, no estoy poniendo de sueño Hoy es miércoles y son las 10 de la mañana Bueno, las 9 y media A las 10 tenemos cita con el ortopeda Bueno, en la clínica esta donde le pusimos el casco a Marco Y hoy se hacen 12 balas Hoy hacen... ¿Dos, verdad? No sé por qué tengo la pesada que son tres ¿Dos o tres? Yo creo que son tres A ver, la del bautizo No, el 7 fue, fue el día 7 ¿Fue el día 7? Claro ¿Y el día es 20? ¿Cuánto? 25, con 12 manos ¿15? Sí, son dos semanas Y me parece que ha pasado ya un mes En fin Que es la segunda vez que vamos al control Porque ya sabéis que la primera vez que fuimos la semana pasada Marco estaba muy irritado Y tal, porque tiene la piel sensible Y en algún vídeo os he dicho que Que a los niños que son así de piel sensible Que se suelen irritar como Marco y tal Pues que... Vienen a la revisión pues más a menudo Para que les supervisen Para ver si hace falta tocar el casco O qué sé yo Poner la mallita esa Así que nada Hoy vamos bien Porque Marco no está ni irritado Ni nada Está muy bien la verdad Lo único que... Lo que he visto ayer Que se ha quitado el casco solo el niño Estaba yo en la cocina Y cuando vuelvo Él está el... El amar de bien Mirando la tele sin casco Ni nada Ha dicho Aquí me pica un poquito Me lo voy a quitar Y luego porque me lo ponga mamá cuando venga Y bueno Supongo que eso es normal Y a medida que crece Se lo voy a quitar más a menudo Porque va a ser más grandecito Y va a decir Esto no me gusta Pero bueno El caso es que se ha acostumbrado más o menos Al casco Porque ya... La verdad que no sé Si se desperta por la noche por el casco Ese es el problema Que tenemos Que Marco estaba ya en la edad De empezar a dormir un poco Pues qué sé yo Del tirón Por la noche Y se nos va a juntar todo El casco Ahora mismo pues tendrá que salir de los dientes Entonces este bebé no va a llegar a dormir Toda la noche del tirón nunca Pobrecito Y pobre de mí Y se ha dormido el pequeñajo Uy, qué sueñito Y el chupé Pero cógelo así un poquito A ver si cierre el ojito A mi nene Mi niñito Se ha quedado frito en el coche Pero justo ahora Antes de llegar Tiene cinco minutos No hay cartera Bueno Sí Por aquí se sube Sí Bueno Otro coche No debería subirse por aquí Tendría que tener un sitio para peatones Ahora mismo tienen No lo sabemos nosotros Bueno El caso es que hoy se nos ha juntado Que Bueno a ver si hay que recoger el ticket No nos recogen de nada Vale Gracias A ver si dame el ticket Se nos ha juntado Que hoy se ha activado el protocolo este De las medidas de prohibición de apartinamiento Estacionamiento Por alta contaminación Entonces no podemos aparcar en la calle Justo hoy que teníamos que ir al centro Así que nos tenemos que dar un paseito Sí Que hemos tenido que buscar un parking de estos privados Y bueno Más o menos No está tan lejos Tan lejos Bueno Y bueno Menos mal que me pasan estas cosas cuando estoy contigo Porque si me pasa cuando estoy sola Madre mía Qué millo Y bueno Esto es No sé si se ve algo No ¿No es este? Que Leo se acordó Que de aquí Compró su coche ¿Hace cuántos años hibes? Hace siete años ¿No? Pues sí Hace siete años Se ha puesto melancólico Su malote salió de aquí ¿Dónde vamos? Yo creo que es por ahí Me debería ponerlo de la zona ¿El tonto? Sí Ah sí Es por aquí ¿Hemos hecho izquierda aquí? No Tú míralo por si acaso Nada Lo voy a mirar para no perdernos Que faltan cinco minutos para entrar ya a la cita Kiki Hola Se ríe Yo te lo juro que con este casco le veo cerdito Porque es que solo se le ve la nariz Cortete Las zapatillas así las dos Hoy hemos salido rollo chandalero Bueno Marco ha salido chandalero Porque hacía mucho frío esta mañana De hecho es que hace frío Y lo más calorcito Lo más gordito así es el chándal Vamos Este pantalón de chándal es súper gordito Que tiene Marco puesto Porque el vaquero como que Es como muy frío Así muy No sé Yo tengo Yo tengo frío Tengo frío Me hubiera puesto también un chándal Que yo soy rollo chandalero La verdad Uy como se ríe mi gordito Cómo puede pesar tanto este bebé Marco Este bebé Marco ¿Qué es mi mamá? Chichi se está riendo Cómo puede pesar tanto este bebé Este bebé El coche Tiene coche 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 Yo estoy un poquito Tontorona Y se me va a saltar Lo que invito Me damos una ganada de churrar Bueno No sé a ese mundo Que nada Que acabamos de salir de la clínica Y ha mejorado un montón ¿Verdad? Con tantísimo Me ha ganado de llorar Bueno Que decía que nos quedan 5 milímetros ¿No? Sí Para acabar ¿Qué ha mejorado? ¿Cuánto? 3 milímetros De braqui Creo Quedan 2 milímetros Para mejorar la braqui ¿No? Dijo O 5 5 Quedan 5 Claro Porque tenía 8 Estas son las que van muy tarde En el coche Ay, es verdad Bueno Y nada Que ha dicho que Que ha ido súper deprisa Que se ha roto O sea Que se ha corregido súper rápido Que no se lo esperaba Ni yo Vamos Ni nadie Y tiene la cabecita ya redonda La verdad que Se nota mucho Porque nosotros ya no le vemos Ni al apepinado Ni la cabeza plana Atrás Ni nada Y Ha dicho que Que lo mismo Que por eso me hace emocionada tanto Que lo mismo Para navidades se lo quita Ajá Y esto significa En dos meses O sea Que no llegan Ni a los tres meses Para usarla Pero bueno Tengo que sacar cita Con el neurocirujano Para navidades Para antes de las navidades Para que le vea Y que Que dé su opinión Por si Por si quiere que la usamos Un poquito más o no Y que lo mismo Nos la van a dejar Solo para Las siestas Y para dormir Que malo eres Si ves Es que solo de pensar Que no puedo aguantarme Jolín que bien La verdad es que es muy incómodo Con el casco Si Y yo lo paso mal también Y bueno Yo me pensaba que este invierno No le voy a poder poner mi gorrito Con la cantidad de gorritos que tenemos Ay madre Esa es su preocupación Poner el gorrito Jolín No pero Jolín Y estaba pensando en todas las cosas En fin Que estoy súper feliz Súper feliz Es lo que he soñado La verdad Te lo juro Además que lo he soñado Creo que anoche lo he soñado Pero bueno Como dice La doctora No me quiero emocionar demasiado Y hacerme ilusiones Que luego Me pasa como con el embarazo Con el parto Con varias cosas que me han pasado Que luego ya no salen como quieras Y te decepcionas aún más Así que nada Yo ya estoy contenta Que va muy bien Marco Que luego ya Tendrá que usarlo un poquito más Pues nada Yo creo que ya Esto se pasa en nada Ay Que bien Maki Chichi 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 Mi gorrito precioso Bueno Ya estamos en casita Pequeña Juguete Aquí de juguetito Ni le hemos sacado Ni las zapatillas Ni nada Hola Dile hola chicos Hola chicos Yo es que contenta estoy En fin Hemos llegado a casa No le he desnudado Bueno no le he quitado la ropa Porque estamos con la ventana abierta Porque está Leo ahí fuera Poniéndole una bombilla Se nos ha quemado la luz del patio Y como hoy va a llegar súper tarde otra vez No me quiero quedar sin luz Toma Aquí te pongo ahora esto Juguete ¿Esta? Espera Que se ha quedado aquí pillada ¿Ya? Y yo sigo Con Uy Poniendo los pañales en bolsas de perro Y como veis al final Compré bolsas Porque no hay manera de encontrar ninguna bolsa En ningún sitio Y bueno Compré estos del chino Que son Horribles Que además que son Tan finas Son transparentes Que se le ve la caca por aquí Eso Está horrible Miradle Mirad Mirad Venga Venga Que te queda poquito Venga 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 mami Tienes que gatear La mano no se va a estirar ¿Eh? Hayde Venga que te queda poco Eso Eso Venga Saca la manita Que contento está con una pelota que le he dado hoy Y se le fue A ver si así aprende ya a gatear Que como son cositas que le gustan mucho Pues estira La croqueta de cinco mil veces Hasta que llega A ver Cómo lo hace mi nene Mira la pelota Mira 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 La pelota Una Uy Que se fue la pelota Uy Que se fue Eso Así Sí A ver Dejo Un poquito Por aquí Y nada Me voy a poner cómoda En la ropa de casa Y ya Y ya está Leo se ha ido a jugar un poquito Y hoy no voy a tener que cocinar ahora al mediodía Porque anoche hice burritos Y quedó carne picada Así que Leo se la va a comer Hoy Y yo tengo sopa de pollo Y aquí viene mi bubica Ven aquí Ven aquí Venga Que gorda y mundo Venga Que gorda y mundo Venga Que gordito precioso Venga Que bueno como yo Aquí sí Ay Yo estoy choco Como mimica Ay Ay Cosa guapa Adoro Mi nena preciosa Mi nena mimoso Es una mimosita Es una mimosita Cosa preciosa Bueno Así que no me falta muchas cosas por hacer hoy Y bueno No quiero hacer nada La verdad que estoy súper feliz hoy Bueno Vaya día Vaya larga espera A ver Es que son las once y media creo yo O sea Hemos esperado un montón Está mi hermana con el peque y la niña en el aparcamiento del hospital ya de cuarenta minutos Estuve por irme ya a casa Estuve por irme ya a casa porque me parece una burrada Tengo que esperar aquí dos horas Para pedir cita O sea que ni siquiera es para que te atienda Y bueno Antes de irme justo empezó a caer los números Y eso que estoy esperando desde el número 83 o algo así Tengo 117 y estamos en 110 Bueno Con un poquito de suerte Me toca en breve Madre mía Una hora y pico esperando para hacer una cita Holy Si es que esto Pensaba que no voy a salir de ahí Bueno y tengo muchísima prisa Porque tengo a mi hermana en el parking Pero claro Es que en el parking no hay cobertura Entonces No la pude avisar De que voy a tener que esperar Un montón en la escuela Y estará la pobre Que no sabrá que pasa En fin El caso es que tampoco Puede salir del parking Porque tiene a Marco en la silla Y a la niña sin carrito Entonces está un poco inmovilizada Que tampoco ha podido salir a llamar O algo así Pero bueno Que he estado aquí una hora Madre mía No me lo puedo creer En fin El caso es que Tampoco me han dado cita en diciembre Como quería yo Me han dado para 11 de novembro De enero Porque es que en diciembre He estado todo súper petado Entonces Vamos a tener que esperar Con el casco de Marco en la cabeza Mucho más tiempo De lo que he pensado Pero bueno Es lo que hay Ya no me quiero hacer ni ilusiones Ni nada Se puede bien Y si no No Me puedo dar El parking también Estoy Buscando el coche A ver Sí Es el lo perfecto A ver qué cara tiene mi hermano Hola Hola Madre mía Esto es de locos Estás llorando Mi pequeño ¿Ya ves mamá? ¿Por qué estás llorando mi nene? Estoy aburrido mamá Te habrás vuelto loca aquí, ¿verdad? Una hora ¿Cuánto he estado? No sé Madre mía Hay un besito para tus hijos Hay un besito Hay un besito Ven, dame carinito Hay un besito Hay un besito Tú sí Detrás del culito Qué cansada estoy Ya nos vamos a casa Al final nos hemos quedado un montón En casa de mi hermana Son las 4 menos 10 Y tenía pensado en En llevarme los pantalones En la retuchería Y irme a casa Pero Al final me enrollo mi hermana Venga, quédate un poquito Venga, quédate un poquito Cuando llegamos a su casa El niño se había dormido en el carro Y digo, bueno, pues nada Entonces subo Dejo al niño descansar un poco En el carrito Y nada En cuanto se despierta Nos vamos a casa Pero claro Se despertó a la hora de comer Le tuve que dar de comer Mientras me quedé yo también a comer Porque ya es súper tarde Entonces Nada Que me quedé aquí mediodía Sí, mamá Te pica la cabecita Oh, mami A ver, pipica Que le pica la cabecita Marco Vamos a bajar esto un poquito Ay, como le pica a mi gordito A ver Mami Tira la mano Gordi ¿Quieres que a mami un poquito? Te estás haciendo herida Uy Te has hecho herida aquí No, mamica No No, no, no No, así, no, mamá No No, no, no Vamos a poner un poquito de agua fría Venga, mamá Ay, madre mía Shh, 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 shh Vamos a poner un poquito de agua fría ¿Sí? ¿Qué me ha quedado mamá en el espejo? ¿Qué me pongo? ¿Estamos aquí? ¿Por aquí que pica? A ver, a ver, a ver, a ver Sí, 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 sí Seguí por aquí también A ver Mira, aquí que pica, aquí que el vidita Espíritu, acá tiene el colón ¿Se ha venido un color atrás de esto? ¿Verdad, mamá? Sí Y pica quiere jugar ¿Quién está ahí en el espejo? ¿Quién está ahí en el espejo? ¿Quién está? El amor de mi vida está Hola ¿Telefona? ¿Telefono? Ropetano Mira, vamos a tirar el teléfono y cortamos las uñas, ¿vale? Ven aquí Ven aquí No, no, no! ¡Ah, no! ¡Gracias! 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 ¿Nos vamos a despedir de los chicos? ¡Marco! ¡Marco! ¡Mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira lo que te da mamá! ¡La pulsera de papá! ¡No! ¡El móvil no! ¡La pulsera! ¡Mira! 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 ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Uy! 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 ¡Qué bonito! ¿No? ¡Ah! Tío estoy tan cansada y tengo dolor de cabeza porque esta mañana me he ido sin desayunar y no he comido nada hasta las 3. Bueno, media galleta. ¡Bubu! Ese juguete. Y me duele mucho la cabeza ahora mismo porque cuando tengo un día así agitado que tengo que correr de aquí para allá y me estreso y mucha prisa y esas cosas como que no. Me duele la cabeza. Así que voy a intentar tranquilizarme un poco a ver si se me queda quietecito un poco el bebé. Para... Para tumbarme un poquito después de hacer la comida. Bueno. Ya nos despedimos de este vídeo. Que se nos va a ser largo otra vez. Ya veis que los últimos vídeos ya pasan de media hora. Que al principio digo que no grabo nada y luego me enrollo tanto, que hablo tanto, que se me hacen super largos los vídeos. No, esto era aburrido. Pues nada chicos, un besito a todos. Cuidaros mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mua. 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 Venga, que papi ha lavado el casco y comemos un bibilón y nos dormimos. ¿Pero por qué aguantas tanto tiempo y bebé? ¡Ay, qué enfadado que está! ¡Está aquí el bibi-lo! ¡Está aquí el bibi-lo! ¡Venga, a darme! ¡Misito, misi, misi! ¡Déjate a papi! ¡Oh, mi mío! ¡Ya está! ¿Cómo llora cuando ve la cama? ¡Venga! ¡Gracias!